amigos hoy les comparto este hermoso y sencillísimo peinado ideal para unos 15 años o para una primera comunión a cada lado en la parte superior seleccionamos un mechón de pelo y lo dividimos en tres secciones y comenzamos a tejer una trenza de raíz con tejido normal es decir con el cruce por encima a medida que vamos trenzando vamos alimentando por el lado derecho solo alimentamos por este lado y hasta el nivel de la oreja trenzamos sin alimentar unas tres o cuatro veces más y le vamos dando volumen a nuestro trenzado del otro lado hacemos exactamente lo mismo y en el centro de la calle con la cabeza en la parte de atrás vamos a unir nuestras dos trenzas cubrimos la banda elástica con un mechón de pelo en la coleta ponemos otra bandita elástica la abrimos en el centro y pasamos la colética de adelante hacia atrás le damos volumen mucho volumen a esta sección de cabello y decoramos nuestro peinado con los accesorios que vayamos a utilizar y así nos queda este sencillísimo peinado espero que les haya gustado recuerden por favor compartir y regalarme su me gusta recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto